Hola amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que fue una ceremonia que vivimos el día sábado 7 de febrero del 2009. Una ceremonia llena de emotividad, una ceremonia en que comenzamos a despedir a Jorge Guerra, a nuestro amigo Pimpón, entendiendo que ni Pimpón ni Jorge Guerra nos dejarán nunca. Ellos están en nuestros corazones, ellos están en la historia de nuestro país llamado Chile. Así que con todo nuestro cariño, con todo el cariño del programa Aquilo Olmida, con todo el cariño de ACB Televisión, para todos ustedes este pequeño último homenaje a nuestro amigo Jorge Guerra, a nuestro amigo Pimpón. Sabemos que, lamentablemente, como siempre, el pago de Chile quedó pendiente. Pero en nuestros corazones, en el corazón del pueblo chileno, Jorge Guerra, Pimpón, seguirás viviendo. Bueno, alegría es la palabra que se ha repetido en la voz de Jorge y en la voz de muchos acá. Y bueno, hay que ponerle alegría a la pena que sentimos todos. Y hay una cantante francesa del circo, Luis Solero, que nos va a acompañar y nos va a cantar hoy justamente una canción que se llama Alegría. Queremos invitar a Francesca Mañón, que junto a Iti Chimani nos va a encantar. Y quiero aprovechar, yo no sé si ya quedan, hay varios asientos todavía, los que están de pie, a lo mejor podrían ubicarse. Arriba también hay ubicaciones y parece estar desocupado, así que pueden ubicarse los que estén de pie, subir también al segundo piso. Por ustedes entonces, Francesca Mañón, del Circo Luis Solero e Iti Chimani. Gracias. 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 Gracias.